Mire, hay un nuevo dinosaurio. Wow, que loco. Es un Loki Ceratops. Wow, que loki. Este episodio es un Velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Tenemos un nuevo dinosaurio. Wow, y esto hay que celebrarlo. Que loki, realmente sirvan más copas que hay que celebrar esto. Bien, bien, con que se acompañe. No sé, con que se acompaña un dinosaurio. No sabría decirle. Imagino que con cualquier bebida espirituosa que no contenga un meteorito. Pero bueno, más allá de todo eso, 78 millones de años. El Loki Ceratops, este dinosaurio recién descubierto, posee una característica muy particular. Ustedes saben que para ser famosos los dinosaurios tienen que tener una característica. Porque si es un Tyrannosaurio Rex. Póngale, eso ya existe. Eso ya existe. Claro, claro. Es una variedad única que tiene de adornos en la cabeza. Con unos cuernos más grandes que tú. Sí, no señalé a nadie en particular. Ajá, pero me pareció que fue un miedo para la realeza. No, 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 no. Sí, sí. Se tapa con la corona. Claro, claro, claro. Sí, pero bueno. El nombre de la especie anunciado el pasado viernes fue por la revista científica Pearl J. Se traduce como cara con cuernos de Loki que se parece a un reno. Ajá. Esa sería la traducción. Cara con velocidad. Cara con velocidad. Igualmente es de todo el nombre. Ajá. Nombre latino. Sí, sí, sí. Sí, el Loki Ceratops. Ajá. Así, y bueno, y lo encontraron en Montana. Haciendo. Lo encontraron debajo de la tierra, escondido. Ajá. Un poco muerto. Un poco. Y sí, y lo encontraron en Montana en una finca privada. Ajá. Que le dijeron al señor ranchero ahí de Montana. Dijo, acabo de... Eso es mío. No encontré un cuerno, dice. Y pueden pasar a ver. Y entonces eso es mío, obviamente. Y ahí, sí, la perimetral y todo el pedo. Y salió el dinosaurio. Ayer, lunes negro. Sí, güey. Martes negro, miércoles negro. Sí. Se vienen días oscuros. Vamos a surfear. Un datillo de escaso crecimiento del empleo en Estados Unidos desató el caos. Total. Recesión, pánico. Las tecnológicas generando sospechas de crecimiento. Esto no va a ser inteligencia artificial. Va a valer pito. No hay que poner dinero aquí, hay que poner dinero allá. Tome unas pastillas. Cayó mucho el índice Nikkei. Los japoneses daban vueltas sobre sí mismos. Y decían, no, no, bolsa de Japón, bolsa de Japón. Fue de los peores números desde 1987. Cuando el Mitsubishi Sapporo era el carro de las élites. Sí, que sí. Bueno, obvio, repercutió en todo el mundo. Y, por ejemplo, el peso mexicano cayó hasta los 20 unidades por dólar. Ajá. Su nivel más bajo en dos años. Ajá. Y así, en Argentina la bolsa también lo sintió, más no así los ciudadanos que se sospechan ya no sienten absolutamente nada. Sí, sí, sí. Los chats entre el expresidente argentino y su esposa, Fabiola Yanez, desatan una inesperada polémica tremebunda. Alberto Fernández, le están revisando los chats porque usted dirá, ¿y cómo trascendió eso? Ajá. Fabiola los dio a conocer, ¿no? No, no, no. Le están investigando por la causa que se le inició por el caso de los seguros, de favorecer determinados brokers. No, no importa, o sea, en realidad es lo que importa, pero no importa. Pero los que le revisaron ahí dijeron, ¿qué onda? Pero acá hay otras cosas. Alberto. Alberto, bueno, en la revisión se hallaron un chat donde aparentemente se pelea con su esposa, Fabiola, y ahora está señalado como de violencia doméstica, violencia machista. El abogado dijo que no hay más que discusiones de pareja, pero que nos concentremos en los seguros. Pero bueno, se planteó el dilema ético de invasión de la privacidad. No hay que leerle todos los chats a Alberto. Era nada más que la temática. Pero bueno, hay que leerlos. Pero hay que leerlos. Claro, claro. Están así como mezclados. Claro, claro. Bueno, la cuestión es que del tráfico de influencias pasamos a la versión Alberto Golpeador. Ah, mire. Y ahora me acusan de violento. Ay, Alberto. Fabiola no dijo nada, lo llevamos bien. ¿Sí? Sí, caminamos de la mano. Ni yo sé dónde estoy. Él ya está en Madrid. Ajá, bien. Una casa de muñecas, le dije. Le armé todo para que ella sea feliz. Así que bueno, yo a veces le digo, no seas pelotuda. Ella me dice, pero gordo, andá a cagar la reconcha de tu madre. Y yo le digo, ay, tu mamá no. Se comunicará así. Y yo le digo, no seas conchuda. Y ella me dice, cerrá el orto, viejo de mierda. Y yo le digo, no nos tratemos así, pero nos amamos, nos amamos. Esta es la confidencia de pareja. Lo que pasa es que me revisan los chavis y me van a encontrar cosas, obviamente. Sticker. El sticker donde le hago, te van a romper el orto. Y sí, me meto en cosas. Pero bueno, yo podré ser traicionero. Podré ser mal presidente. Podré ser medio tarambana. Levemente corrupto y un poco balicón. Pero jamás una estrella porno. Usted supongo que me comprende. Sí, 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 lo comprendo. La verdad que aparecieron a partir de ahí fotos de Fabiola con el ojo golpeado. No sabemos qué es inteligencia artificial. Si se golpeó con la mesa. Realmente es un golpeador. Sí. Hay teorías, hay como por dos lados. Sí, cada vez más. Y a darle rudo a Alberto, que venía como un campeón piloteando el señalamiento de tráfico de influencias. Ajá. Y de pronto está en medio de un huracán de violencia de género que dice, ¿y ahora cómo va a ser? Y bueno, me van a funar y a mí no me importa. Si ya vengo funado desde la pandemia, más o menos que a mí me funaron. Sí, sí, sí. Hasta Maduro me funó retirándome la invitación devedor de las elecciones. La verdad, hay un meme que sí me causó gracia. Ah, sí. ¿Cuál? Muchas gracias porque está mi foto medio cagado a palo como estoy porque una presidencia. Realmente se lo ve mal. Estoy estresado, pero bien. Y bueno, una foto mía con la leyenda que dice, se quiere instalar la idea de que soy un viejo putañero y golpeador. Pero no soy un viejo. Ajá. Digo, yo todavía soy... Es verdad, Alberto, tampoco es tan viejo, Alberto. Claro, claro, tampoco es tan viejo. No, tiene razón, Alberto, es verdad. Bueno, el huracán Debbie llegando a Florida, la anunciada venganza de Irán contra Israel por la muerte del líder de Hamas en Teherán. La primera ministra es Bangladesh que huye del país tras las protestas. Que ya les hicimos el seguimiento, digo, cada fin de semana que se vienen a protestar los estudiantes, no bajar de 100 muertos. Un desastre lo de Bangladesh realmente. Bueno, la primera ministra finalmente se subió en un helicóptero, se fue para India, ahí se ven, y ahora hay como un olorcillo que ha triunfado la revolución de los estudiantes. En realidad no, el ejército se hizo cargo de la situación, dijo, todos para las casas, nos hacemos, asumimos el poder y anuncia la formación de un gobierno interino. Bueno, después de que la veterana líder que había sido reelecta, 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 y últimamente más sospechoso que Maduro a las reelecciones, bueno, termina renunciando y abandonando la nación asiática en medio de un caos absoluto, Jake Hassina se fue. Dejando lo que dejó, un tendal de muertos, un poco de negligencia política en las acciones como para dialogar, y un verdadero desastre en Bangladesh que le interesa levemente a todo el mundo porque es uno de los países más pobres de Asia, así que bueno, no tiene petróleo, lo que tiene es estudiantes muy enojados por algunas situaciones. Nadadora belga que se lanzó al SENA hace cuatro días, que está internada y nadie dice nada. Bueno, en realidad sí se dijo, pero bueno, histericia coli, histericia coli, así le agarró de meterse ahí, está presente la bacteria en el agua del SENA, y por algo hacía cien años que uno no se podía meter al SENA, pero bueno. Cien años no se limpian tan fácil. Sí, no, tan fácil no, Bélgica retira su equipo de triatlón, cien años prohibido bañarse en el SENA, y ahora se entiende un poco, la alcaldesa de París declara, ven por qué no quería abrir los ojos debajo del agua, ahora lo entendemos, por qué el traje neofreno y todo, casi que se mete con un traje de uso de la década del 20, era un poco lógico. Bueno, así la situación, damas y caballeros, hoy es la quinta, milésima, octa, centésima, cuatragésima, segunda emisión, de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja. Muchas gracias, aprovechando que hoy es aniversario de la independencia de Bolivia, 6 de agosto de 1825, traemos una historia que tiene como protagonista al libertador Simón Bolívar, una historia muy curiosa que bien podría titularse La persecución de la chicha. O Cómo el libertador Simón Bolívar se enojó con la bebida ancestral. Para entrar en contexto, la chicha es una bebida prehispánica muy consumida en todo lo que fue el Imperio Incaico y más allá. Así como el pulque fue bautizada como la bebida de los dioses, aunque cabe aclarar que el pulque es un fermentado de maguey y la chicha es un fermentado de maíz, pero la comparación sirve para aclarar que la chicha también tenía, o mejor dicho, tiene, entre otras cosas, un componente ritual. Pero ¿por qué el libertador se enojó con la chicha? Tal cuentan los libros, la chicha le diezmó toda una división. Bolívar sintió que se estaba enfrentando a dos ejércitos, el ejército realista español y el del consumo de chicha. Todo iba bien, pero de pronto, sin entrar en combate, en menos de 72 horas, medio centenar de hombres del ejército de la división valdez que comandaba Bolívar, fallecieron. Ni las bayonetas, las balas de cañón y las caballerías pudieron detener la masacre. A los muertos habría que sumarle un centenar más que terminaron en los hospitales de campaña con síntomas inequívocos de envenenamiento. La chicha por entonces era la bebida alcohólica por fermentación más popular entre las clases más bajas, que obvio eran todas menos la élite, y que obvio era de donde salían los soldados. Para marzo de 1820, ya sellada la independencia de la Nueva Granada, el Libertador aprovechó la pluma, todavía empapada en tinta, y firmó un decreto que decía ¡Prohíbase desde hoy y para siempre la elaboración y expendio de la chicha! Firma Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Para el Libertador, la chicha, inocente bebida ancestral, era un atentado contra la Nueva Nación. La lógica era, con lo que ha costado independizar todas estas tierras para que todos terminen borrachos, inútiles y en el peor de los casos, muertos, por intoxicación severa dada las malas condiciones higiénicas que le atribuían en aquel entonces a la producción de la bebida fermentada. El decreto fue tajante, casi como la ley seca. Y por supuesto que la chicha se siguió haciendo, clandestinamente. No había inspectores de chicha o una jurisprudencia muy exacta al respecto, así que la ira del Libertador sobre la chicha fue más simbólica que efectiva. La prohibición de la chicha no corrió solo por parte del Libertador Simón Bolívar. Han sido muchísimas las veces, desde el tiempo de la colonia hasta el bogotazo, a mitad del siglo XX, en que la chicha fue acusada de ser dañina. Si el Libertador resucitara, no podría creer que en el centro de Bogotá y en la zona de la Candelaria, las chicherías hoy reciben a los turistas extranjeros que se fascinan con la bebida ancestral. Chicha en una totoma, chicha de colores, chicha verde, roja y azul, mezcla de maíces y grados de fermento, gourmet y con todas las medidas sanitarias necesarias para no diezmar a ningún ejército. Igualmente, el militar venezolano debió suponer que su prohibición era inútil. La chicha surge de una fermentación del único producto que había en abundancia entre los cultivos de los indígenas muiscas en la sabana de Bogotá, el maíz. A falta de alimentos como carne, pescado u otros cultivos, terminaron garantizando su supremacía con una dieta líquida. Chicha para vivir, chicha para beber, chicha para comer, chicha para no morir, chicha para los rituales, para agradecer y para pedir a los dioses. Según la leyenda, la bebida llegó cuando Bachué, la madre primigenia del pueblo muisca, lo salvó en un momento de hambruna. Algo así como tomad y bebed todos de aquí, fermentado de maíz. Este es mi cuerpo y mi sangre. Así es que algunos mantienen incluso el proceso de producción original que se realiza desde la medianoche a las 5 de la madrugada, luego de rezar a los espíritus ancestrales por una buena cosecha. Como muchas costumbres nativas, los primeros en prohibir la chicha fueron las autoridades coloniales. En 1617, mucho antes de Bolívar, los representantes del Imperio Español acordaron que la chicha era causante de pecados, desvíos y enfermedades. Pelo, sangre, chicha y degenere. Por entonces, para que el maíz se fermentara, el ritual era completado por las mujeres vírgenas indígenas que lo ensalivaban al masticarlo antes de envolverlo en la misma hoja que cubre la mazorca para dejarlo reposar en un cuenco de barro. Hoy los procesos son diferentes, no hay babas de por medio y se fermenta con caña de azúcar. Otras teorías que rozan las conspirativas, aunque no tanto, dicen que la llegada de la cerveza y la producción masiva del producto de la cebada necesitó destruir la industria artesanal de la chicha para ganar mercado o ganar borrachitos. Entonces comenzaron a circular versiones como la que dice que a la chicha le echaban calzón sucio de mujer virgen. Bueno, quizás eso en lugares como Japón hubiera sido una campaña publicitaria muy efectiva para cierto grupo de consumidores, pero en Latinoamérica hasta el agua de calzón le tenemos respeto. Entonces, cuando a Colombia llegó el alemán Leo Siegfried Cobb y fundó Bavaria en 1889, la que hasta la actualidad mantiene el monopolio de la industria cervecera del país, aunque en manos de otros dueños, la campaña fue notoria. La chicha engendra el crimen, no tomen bebidas fermentadas, la chicha embrutece, los que toman chicha no tienen otro destino que la cárcel, la chicha es para los burros. El libertador estaría orgulloso. Hasta el gobierno de la época comenzó a subsidiar las compañías cerveceras y aumentó la presión sobre la chicha. Las chicherías clandestinas se limitaban a los barrios populares de la periferia bogotana. El alemán Cobb casi se desmaye al enterarse que en el barrio La Felicidad, aquel que había mandado a construir para los empleados de la cervecera Bavaria, era paradójicamente el barrio donde más chicha se consumía. O Bavaria no pagaba bien, o la chicha ya era una cuestión de identidad cultural. Y la prohibición continuó hasta 1920, 1945, 1960, no, hasta 1991. Y así es como, siglos después, la chicha ganó la batalla, incluso la que la enfrentó al libertador Simón Bolívar. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos iba a ser los compañeros del plazo cósmico, la sala del capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. Hoy, hoy también, mire, 6 de agosto de 1538, se fundaba Santa Fe de Bogotá, capital de Colombia, la ciudad capital de Colombia, por Gonzalo Jiménez de Quesada. También hoy es el Día de la Independencia de Jamaica, que ha de tener una bebida ancestral que en este caso le desconocemos. Nosotros la chicha la hemos probado en Bolivia, por supuesto, exactamente en Cochabamba, en un viernes de ritual. Sí, claro que sí, claro que sí. Y fantástico, hay versiones de la chicha, este fermentado del maíz, en diferentes puntos de esta Sudamérica, que era un poco una, ¿no? En tiempos de, desde Venezuela hasta el norte de Chile y Argentina y demás. Exactamente, sumada a la Gran Colombia, hasta Panamá. Se conectaba, claro, también con toda la cordillera de los Andes, y toda la cultura andina. Sí, sí, claro. Y lo que era el Imperio Incaico. Entonces, bueno, hay presencia de chicha, pero tienen sus características, y ahí estará la chicha peruana, la chicha y diferentes, con detalles, ¿no? En la preparación y demás. Inclusive en la preparación final, porque también hay como match entre fermentado de maíz con fermentado de alguna otra cosa, o un saborizante natural, etc. Todos estos fermentados tienen una gradación muy baja alcohólica. Sí, sí, en realidad son los más... Es como una cerveza, digamos, de fermentación. Es más el power y también la historia, ¿no? Que le hace interesante. Sí, sí, de alcohol estoy diciendo. Tiene, a ver, por ejemplo, un punto de degradación alcohólica. Puede llegar a... Tres puntos de degradación alcohólica. A lo máximo alguna chicha puede llegar a tener 12. Pero bueno, todos estos fermentados son de baja degradación. Sí, igual diríamos... Generalmente a 4%. Tiene que ver con cantidades, ¿no? Uno cuando empieza a tomar chicha, toma chicha, ¿no? Exacto. Para que tengan en cuenta, en cuanto a sabores y en cuanto... Porque algunos estarán diciendo fermentado de maíz. Yo soy de Jalisco. Exacto. Y a ver, el tejuino, exactamente. Es eso. Es cambio de nombres. Póngale, claro. En toda Sudamérica conserva el nombre de chicha. En México, por ejemplo, el tejuino. Claro. Yo que esté, a ver, informado, se toma puntualmente en la zona de Jalisco. Sí, sí. No sé si Sinaloa, Sonora o por ahí andará la cosa. Algunas Zacatecas, por ahí andará. Pero luego, en otros lugares, el mismo fermentado de maíz cobra otro nombre. El tepache es un fermentado de maíz. Claro, claro, claro. De muy baja degradación alcohólica, insistimos con eso. Todos esos son de baja degradación. El pulque también es de baja degradación. Sí, bueno, pero el pulque, como decíamos, ya es un fermentado de maíz. Sí, sí, exacto. Es otro sabor, otras cuestiones, ¿no? Pero sí, fermentados y bebidas ancestrales, bebidas rituales y demás. Lo que pasa es que, bueno, también en aquellas épocas eran distintas la elaboración. Entonces, no era tanto el fermentado, el alcohol, lo que pegaba. No, pegaba todo ahí. Claro, claro. Pegaba todo. Y dice, ¿y los hongos, mijo? ¿Qué? No le va a decir. No, bueno. Había unas condiciones de salubridad. Claro, claro. Vignas de cena, ¿no? No, o sea, bueno, así la situación. Así que si usted es un jamaicano y está escuchando a una jamaicana en estos momentos y está entendiendo porque sabe español o alguna cosa así y quiere contarnos cuál es su bebida ancestral de la isla de Jamaica, no hay ningún problema. Si alguno piensa que la bebida ancestral de Jamaica se fuma, también puede ser que esté la independencia de Jamaica, banda. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, mudita. Muda, el Firulais, dice, anuncia que es de los consentidos de Spotify que, bueno, yo creo que ya buena parte del mundo puede dejar comentarios en la plataforma. Pero bueno, Cereza Radioactiva, el no me duro limpio el auto, que dice, estoy retrasadísimo con los programas, vengo escuchando los del año pasado, pero no sé cómo me enteré que ustedes estaban diciendo que ahí se comunicó ahí y todas esas cuestiones. Así que bueno, ya soltaremos todo esto. Era el anuncio justamente. No, igual seguimos contestando y muchas gracias a todos. Ah, no, 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 no. Y ahora podemos contestar, así que chido. Igual hay un chingo de banda que todavía no puede. No se desesperen, si no ven que no pueden dejar comentarios. Ese sí, es la plataforma que va así habilitando. Sí, sí, si quieren pueden escribirle y decirle puto. Entonces no me leen. Porque no puedo dejar comentarios. No puedo dejar comentarios, no me leen. Señoras y señores, vamos a presentar al técnico. Acá reciben ustedes al Mico. Venga, Miconete. Mico el café. Mico la camiseta. Mico el aterrizaje. Mico faltan menos de 45 días, lo anuncia el staff. Menos de 45 días, güey. ¿Puedes creerlo? Sí, menos de un poco más de un mes, exactamente. Pero poco más de un mes. Así que todo. Vieron, qué chulada el café. Qué chulada. Bellísimo la presentación. Sí que sí, me encantó. O sea, nosotros teníamos la primicia de haberle echado ojo a ese diseño fabuloso que hizo en este caso Miss Tostada. Y ya está ahí un packaging especial con un café delicioso. Así que ya lo saben. Y de altísima calidad. Altísima calidad. Sí, sí, sí. De altura. De alto gusto. Así las cosas. Todo en aterrizaje2024.com. Ya saben, playeras, camisas, camisetas, bolos, remeras, cafés. Lo que quiere y para llevar. Aterrizaje2024.com. Y cualquier duda a sdqmcd.com. Ahí le evacuarán cualquier duda que tenga sobre el aterrizaje. Perfecto. Colombia, a la faltan apenas menos de 45 días no más. En el programa de hoy, contactamos con la mafia voladora. Nos asalta la suerte. Tenemos binoculares y buscamos un pájaro exótico. Martes de realizar un recorrido mental por los placeres y ver cuántos de ellos nos han cobrado caro. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Tenemos el pajarito en la jaula. Hola, nos vamos a Celaya Guanajuato, donde está bailando como Ian Curtis. Sí, bueno, perfectamente. ¿Cómo está, wey? Sí, bien, bien, bien. ¿Cómo es lo del pajarito? Mira, usted sabe, en México, lindo y querido, hay gente que vive de cosas inverosímiles. No sé, por ejemplo, dando toques, el wey que da toques vive de eso. Y claro, sí, sí. Sí, sí, bueno, y gana para la chuleta, como es, alguien bueno, el, no sé, estatua viviente en algún lugar, así, en un centro comercial, lo que sea, haciendo nieves de garrafa. Póngale, no sé, lo que cosa sea. Y también están los weyes que van con una especie de jaula con un pajarito que les da la suerte. No manches, sí, sí, nos solo hemos vivido varias veces, nos ha dado la suerte una cotorrita colorida. Y la cuestión es que a mí me asaltaron los de los pajaritos. ¿Cómo los pajaritos los asaltaron? ¿El pajarito mismo? Esto sí está... Me mamó, o sea, viene el de los pajaritos, le saca un papelito que le dice, dame todo lo que tengas ese. Y tú dices, ay, ¿qué pedo? No, me está asaltando el pajarito, ¿cómo? Sí, hoy estudié en Marazuel. Sí, hoy no estudié, carnal. No, no. Dice, ¿qué pasa? Ahí, suelta todo lo que traes. Sí, que sí. Ya te la sabes, dice el pajarito. Bueno, me asaltaron los de los pajaritos. No, güey. Sí, sí, ¿qué tal, nave querida? Les voy a contar. Ahora que se han comentado estos casos de asaltos, de cacos buena onda, de esto, del otro. Y hoy, bueno, me estrabaron un recuerdo que venía medio, no sé, a lo mejor inconscientemente ocultando. Pero resulta que ya algunos años... Claro, estoy pensando que quizás tiene que recaudar un cierto monto para regresar a la casa y poder comer, ¿no? Claro, y dijo, bueno, no se hizo hoy, así que hay que hacerlo de otra forma. Mire, claro, claro, ya a esta hora hay que salir a ver el pajarito, ya sacó... Mira, mira el pajarito así como dice... Sacó los papelitos de asalto porque de la otra forma no... No, no, pero estaba pensando... A ver, banda, yo no vengo a hacer ninguna denuncia, pero en todo hay mafias. Claro, claro. Está la mafia de los organilleros, está la mafia de los que dan toque seguramente, de los magos callejeros. Vio que también en México es muy común que le aparezca uno con un mazo de naipes y diga, a ver, elige una carta, carnal. Y yo digo, no quiero, entonces caile con todo lo que traes, pendejo. Y bueno, ve, tiene sus consecuencias. Claro, tiene sus consecuencias. Ah, no, no, está bien, elijo una, el haz de pica. Ah, bueno, caile igual, cabrón. Bueno, la cuestión es que los pajaritos, uno ve, uno no puede imaginar una mafia detrás de los pajaritos. Porque generalmente es una cosa tan inocente. El pajarito que va así brincando, saca un papelito y te dice, no sé, alguna cosa del futuro. Bueno, yo cuando tendría unos 18 años vivía en mi natal Morelia, Morelia, Michoacán. Yo ahora estoy en Celaya, Guanajuato, pero soy originario de Morelia. Y les voy a contar una anécdota. De entre las cosas, ¿por qué me fui de Morelia? No, va a ser quedar mal a Morelia. Morelia es un lugar fabuloso, es para quedarse permanentemente. El centro histórico de Morelia es ese, a ver, te quedas así, mirando para todos lados, como gritando un gol sin sonido, porque la verdad que es fabuloso. Pero bueno, yo estaba ahí en mi natal Morelia 18 años. Y bueno, en cierta ocasión caminaba solo, justamente, como ustedes dicen, por el centro histórico de Morelia. O sea, podríamos decir lo más seguro de Morelia, Michoacán y zonas aledañas. La verdad que sí, pero bueno. Y bueno, por el jardín de Capuchinas. Ajá. Bueno, y cerca de la fuente central de dicho jardín. Claro. Me aboró, de día, o sea, todo pedo, centro, la gente de la prepa. No, no, digo, no, yo todo pedo no. Y iba bien en mis cinco sentidos. Claro, claro, claro. 18 años. Sí, sí. Pleno día. Sí. Todo bien. No hay problema. Por un jardín central del centro histórico, así. Sí. Y bueno, y me abordó un tipo de esos que traen un pajarito en una jaula. Ajá. Tú ya los ves venir de reojo y dices, no, cabrón. Chale. Qué peor. Salvo que seas muy turista y te llame la atención y digas, the bird, the bird, the bird. I wanna be the bird in the lucky strike, ¿no? Y esas cosas, no, la verdad que sí, viene el tipo con el pajarito en una jaula. Y dije, mmm, bueno, y porque por una moneda el pajarito saca un papelito y te revela tu suerte. Claro, claro, claro. Y te mira como diciendo, pendejo, así va a ser la cosa. Se me cruzaba en el camino e insistentemente me invitaba a que el pajarito me revelara mi suerte. Y yo dije, cabrón, está todo chido, pero yo no quiero saber mi suerte, ojos que no ven, corazón que no siente, prefiero seguir así por la vida. Y como yo lo rechazaba, se molestó. Eso es lo feo. Sí, sí, claro. Cuando ella empieza, pero puta madre, y el pajarito, el pajarito se pone malo, se pone angry bird. Claro, claro. Y levanta así el ala. Sí, sí, sí. Y empieza, hijo de tu pinche madre. Y mira así desde arriba, sí. Claro, usted lo que escucha es esto. Bueno, claro, sí. Ajá. Traducción. Sí. Hijo de tu pinche madre, encima que te voy a dar la suerte, vienes aquí, te pones tus moños, a ver, ahí muy vergas. Y lo que escuchas es... Ajá. Y tú dices, ah, el pajarito. Pero en realidad te la está mentando. Chilango, porque estamos haciendo lo que podemos en los lugares que podemos. Entonces, la cuestión es que así, y entonces se molesta e hizo una señal con la mano. Ajá. Que yo interpreté. ¿El pajarito? No, el pajarito con el ala. Hizo el ala así, como la puso de determinada manera, como el barrio me respalda. Ajá. Y el vato este que tenía la jaula con el pajarito, hizo como una señal de un pajarito volando o algo así. Ajá. Y en ese momento caen cinco tipos más. No. Con sus respectivas jaulas. Qué mala suerte. Con sus respectivos pajaritos. Le digo que es una... O sea, qué pedo. O sea, la cuestión es que todos los güeyes con sus pajaritos. Qué onda. Qué onda. Qué onda, dije yo. Dije, güeyes, y me rodean. Ajá. Como me vi amenazado por todos esos tipos, yo joven e inexperto. El tipo ese hizo que el puto pájaro me sacara como cinco papelitos, porque yo le dije, está chido, chido, carnal, toma estas monedas. Y yo le di las monedas como... Claro, claro. Quien fue robado. Sí. Y ya me iba. Ajá. Y me dice, no, carnal, en realidad el pajarito fue el que me dijo... Como diciendo, ¿a dónde vas, güey? O sea, ahora que te saco la suerte, te saco la suerte. Sí, 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 claro. Y yo dije, ah, sí, bueno, está bien, no, igual no me interesa. ¿Cómo que no te interesa? Me dice. No, cómo le responde. Mi pajarito se va a poner furioso, Angry Bird, nivel 200.000, le va a voltear todo lo... A ver, estamos en sitios históricos de Monelia. No, está bien, está bien. Me bajó como cinco papelitos, con suertes diversas. Diversas. Tipo, te vas a morir ese y pasaba... Serás eterno y luego muy pronto unas noticias, serás millonario, cuidado, cuida tu dinero y así. Todo mi dinero se fue en los pajaritos. Un chale, sí. Porque además fue como que a cada uno de los cinco güeyes, la suerte era la misma en todos los casos. Y bueno, y me dejaron sin monedas para el camión. Yo interpreto esto como un robo, pero en realidad no fue un robo porque hubo un intercambio forzado. Forzado, forzado. Es medio el capitalismo, ¿no? Nos obliga a consumir cosas que a lo mejor ni al caso, pero yo no quería la suerte de los pajaritos. Le cobraron un peaje, digamos. Sí, un peaje, a huevo, a huevo. Entonces no estaría... O sea, yo no podía ir a la comisaría y denunciar y decir, a ver, señor policía, los de los pajaritos. Y el oficial me iba a decir, no, te agarraron los de los pajaritos. ¿El cártel de los pajaritos, güey? No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Nosotros no nos podemos meter, chavo. Están mucho más arriba. Están con los municipales esos, güey. Tendrías que ir y hablarlo con el pajarito de pajaritos. ¿Y dónde está el pinche pajarito de pajaritos? El pájaro, señor Don Pájaro, con más respeto, se puso de pie ahí el policía. Dijo, no, ese lo encuentras allá donde está el centro comercial, allá arriba el cerro. ¿El nuevo? El nuevo. Sí, eso es todo, la mafia de los pajaritos. Vergas, le dije yo, lo que me vengo enterando oficial. Bueno, voy a dejar la denuncia, trunca, no voy a hacer nada porque yo tampoco me quiero. Y me dice, yo andaría pensando en que te vayas como pastelá y algún lugar lejano aquí en Morelia. Ay, por eso fue. Y me tengo que ir por la puta mafia de los pajaritos que me encontraron en las capuchinas, güey. Y bueno, güey. Y no sé. Yo te la busco. Tú hazlo como quieras. Podrías haber respondido de otra forma. Sí, sí, sí. No fuiste amable. Al primer llamado del pajarito. No fuiste amable. Y tú hubieras salido más vara. Claro, claro. O sea, lo que tendrías que haber dicho, aquí la gente se mueve de esta manera, chavo. Y yo te voy a explicar. Vas por capuchinas, caminando alegremente, 18 años, el sol en lo alto, el centro histórico de Morelia, precioso. Y cuando aparece el vato este, bigote finito, panzón, con un pajarito, y dice, el pajarito te da la suerte, chavo. Tú automáticamente das cinco o seis brinquitos. Ay, qué emoción. Nada me gusta más en este momento. Qué suerte que cayó usted, señor, en estos momentos. Se ve que estoy sobreactuando, pero no quiero que me caigan los otros cuatro chavos que también tienen pajaritos y andan así. Y claro, uno aprende. Así que bueno, aprendí, pero estos culeros me bajaron, todo me tuve que ir caminando porque no tenía para el transporte. Valiendo barriga, señor verga. Y me despido. Y espero que las bigotonas no se indijisten con mis mensajes. Me voy bailando como Jan Curtis por los jardines morelianos. Qué buena imagen. Usted es un generoso. Sí. Además nos regala, así como a la mafia de los pajaritos le regaló sus monedas, a nosotros nos regala la imagen de ir caminando por los jardines de Morelia, cerca del kiosco central, y encontrarlo usted bailando como Jan Curtis. Perfecto, perfecto. Esto es maravilloso. Nuestro carnal es organillero, ¿no? No es organillero, no es de la mafia de los pajaritos. Entonces es otra mafia. Es otra mafia, que es la de los organilleros. Claro, claro, claro. Si ustedes ven al organillero que anda por el centro histórico de Morelia, una moneda. Sí, sí. Una moneda para que no se ponga loco y empiece a tocar el organillo así con distorsión y overdrive y nos pongamos todos locos. Un abrazo grande para Bailando como Jan Curtis. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, encaso.canaltrans.com. Repito, encaso.canaltrans.com. Tu jefe te habla de recorte de personal y eres el último empleado. Tu corbata se atoró en la puerta del metro. Tu crédito es negativo y una paloma gigantesca hizo blanco en tu espalda, causando la risa generalizada de un contingente de turistas coreanos. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable. Desde Seattle, Washington llega Palomita Fogari. ¿Cómo está caliente, Palomita? Ya les dije que a mí me mama el pajareo. Ah, sí, sí. Y me mandaron al pajareo, o sea, no me pelaron. ¿Cómo es esto del pajareo? Ah, me gusta, me gusta. Igual. Y además ahora estoy recordando cuando estuve por Morelia, Michoacán. Sí, claro. Y Palomita Fogari no fue atacada por la mafia de los pájaros. No. No, pero me hubiera gustado que me... No, estoy recordando, a ver si no nos... En muchos lugares, el pajarito con el letrerito así que te dice la suerte. Yo debo tener ahí un chingo de papelito. Sí, sí, sí. Pero me parece que todo fue en Ciudad de México. Coyoacán es un... Coyoacán, cuidado. Es el lugar de los pájaros. Es la mafia de los coyotes y la mafia de los pájaros. Sí, sí, es un lugar donde busquen al señor de los pájaros ahí. Pero realmente son viejillos. No sé por qué... Bueno, no. En Morelia es tan joven. Claro, claro, totalmente. Bueno, Palomita Fogari dice, sí, a mí también me leyó la suerte un pájaro. No, mire. Pero un pájaro fue más místico. Fue como pueblos originarios de los Estados Unidos de Norteamérica. Que tú estás sentada por... Claro, estás sentada ahí en una roca y viene un águila calva. Se posa ahí en un rosal. Y dice, Palomita Fogari, Palomita Fogari. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Y sabiduría ancestral. Luego aparece un puma y se echa debajo tuyo. Así, todas esas cosas. Por eso tengo estos aretes con plumas. Bueno, Palomita Fogari dice, a mí me mama el pajareo, me mama. Me mama, me mama. A mí me sorprendió eso, Palomita Fogari. Mire que yo pensé que conocía todas sus versiones. Pero la versión Palomita Fogari Calimán no la conocía. Claro, no. Total. Me mama el pajareo. Siempre me han gustado y dado curiosidad a los pajaritos. Desde el INSE, allá en Lima, que me llamaron la atención. Pero en la pandemia decidí, porque además, yo al principio pensé, bueno, viene Palomita Fogari y dice que le mama el pajareo. Y ya está. Una mamada, o sea. Sí, le gustan los pajaritos. Pero Palomita no es así. Le gusta cuando se le posa así. Y ya le dije, un petit rojo en la ventana. O una grulla le hace, grulla, grulla. Y que está cerca del mar o algo así. No. Ajá. Invirtió en unos binoculares. Mire que bien. Señoras y señores. Sí, decidí en la pandemia. Desesperación de pandemia. Obvio, obvio. Porque dije, bueno. Necesito llegar más lejos de alguna forma. Claro. Que sea con la visión. Pierdo contacto con todo. Sí, sí. Por lo menos me poso en la ventana y empiezo a mirar. No sé. Claro, claro. En realidad los compré para el chisme, para la vecina. Bueno, sí. Pero luego dije, ah, también puedo ver un pájaro. Claro, sí. Y entonces me compré unos buenos biloculares, esos profesionales, esos que usan en el frente ucraniano, vio, sí. Bueno, y unos libros del área. Libros del área. Del área de Seattle. Claro, claro. No, del área de conocimiento, de pájaros. Libros de pájaros. Libros de pájaros. Si ves este, se llama así. Ajá. Si ves este, no te creas que es este. Porque vio que en todas las cuestiones así de pájaros, me imagino, porque yo no le pajareo, pero está como el pájaro tal y el falso pájaro tal. Claro, claro. ¿No? Le hace ese. Es la gaviota y la llamada falsa gaviota. Que todo el mundo en su ignorancia confunde con una gaviota, pero en realidad es un pájaro carpintero. Póngale, estoy dando ejemplos. Bueno, la cuestión es que me compré un libro del área, de qué pájaros podía ver en el área de Seattle. Bien, bien. ¿Con qué me tenía que asustar si veía, no sé, un pájaro que no correspondía a esta área? O sea, y o quedas un pato Pekín aquí, o algo así. Bueno, hay que llamar a alguien. Y bueno, hay que llamar a alguien de Pekín, directamente. Hola, ¿qué tal? Hay un pato por aquí, laqueado, que apareció en un árbol. Y no sé si es, esto es el cambio climático. Bueno, y en Seattle hay mucha vida silvestre. Así como es imposible rentar en el centro de Seattle, te vas y hay mucha vida silvestre y esto es tierra de nadie. Y bueno, y vemos aislas calvas todo el tiempo. Esa narración que hicieron ustedes de una aila calva que viene, se para y dice, palomera, palomera. Todo el tiempo. Mil veces. Y yo veo que me tantea como para ver si me puede elevar y llevarme. Veo que esto es como los pelícanos, los pelícanos te miden a ver si te pueden embuchar y el aila calva te detecta para ver si... Calcula peso, básicamente. Sí, calcula peso, agarre y ese tipo de cosas. Y muchas veces vino, se me paró, me miró y quedó chingada. Hay veces que pierden su mercancía volando. Sí, sí, güey, sí, sí. Hay dos videos que a mí me llaman mucho la atención. Una es como dos águilas luchando o luchando o no sé qué haciendo en el cielo. Y se agarran sus manitas y van volando. ¿Lo vio ese video? Está perroncísimo. Y otro video que me llamó muchísimo la atención, y a ver si lo vio usted también, lagarto, es un video donde hay un... Pero esto creo que es un halcón. No, no sé si... No estoy seguro que sea un águila. Hay un gatito. Está dentro de un carro. Un ave rapaz. Un ave rapaz. Ese es un video de un ave rapaz. Hashtag ave rapaz. Bueno, y hay... Están en un auto. El tipo, güey, no sé quién está. Al volante está el auto estacionado, aparcado. Está filmando. Y hay un gatito. Bebé. Bebecitísimo. O sea, recién natalicio. Sí. Ahí en donde está el parabrisas, ¿no? Ajá. Y viene el pájaro este y se lo quiere chingar. Claro. Porque no detecta la transparencia del vidrio. No mames. Y se pone bien loco. Y el gato está como la pendeja diciendo, no sé qué pedo. Y el águila este, güey. No, no lo vi. A ver, rapaz, está chingue, chingue, que lo quiere cachar, lo quiere cachar. Y dice, ¿qué tipo de protección? ¿Qué tipo de protección? Es el cono de silencio. ¿Qué aplicó este gatito de mierda? Y con la garra y hace clac, 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 contra el vidrio. Sí. No puede. Menos mal. Y el gatito ese debe estar agradeciendo que estaba dentro de un carro. Sí, obvio. Y bueno, y el águila, el ave rapaz, totalmente frustrada. Se va como diciendo. Detesto esta tecnología nueva. Sí, ya mis garras no son lo que eran. Ya no puedo cachar un gatito bebé y así sucesivamente. Perdón, Palomita, nos fuimos de tema por el tema de los videos. Pero bueno, aquí en Seattle mucha vida silvestre. Vemos águilas calvas todo el puto tiempo. Son como los cuervos en San Diego. O sea, para ser dulce, pero la vilacalva, la vilacalva. Y bueno, y me he ido de excursiones de invierno con el gringo CQC que le vale 10 hectáreas de verga a los pajaritos. Puta madre. Y yo le digo, mira, un pizarracus parangus. Y él me dice, sí, sí, Palomita 40. Y me dice, vamos a tomar cerveza. Beer, beer. Bueno, y a veces le digo. Claro. Look at that, that bird. Y él dice, yeah, 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 dark bird. Le digo, no, bird. Dije, bird, bird. Y se toca la barba. Le digo, no, bird, 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 pan. Y no, pero nos llevamos bien. Eso es lo importante. Y bueno, y lo llevo a él para ver pájaros. Lo arrastro a mis locuras. Y le digo, gringo CQC, hoy vamos a ver pájaros. Y él me dice, órale. Y ahí vamos. Y de hecho, mi gran sueño. Ajá, a ver, a ver. Basta, Palomita. Nos conocemos desde que tú tienes 15 años. Primero, mi gran sueño es ser Girl Scout en Linsen. Fuiste. Bueno, bueno, está bien. Bueno, ya está, ¿no, Palomita? No, mi gran sueño es ir al gringo y estudiar astronomía. Bueno, Palomita, ahí está el gringo. Universidad de Búfalo. Ahí está Palomita. Luego, a ver, tomarme fotos eróticas. Se sacan sus fotos eróticas. Luego, a ver, quiero, no sé, ingresar a una gran compañía. Hoy ingresó a la gran compañía. Quiero lanzarme en Paracaídas. Es mi gran sueño. Ahí la vemos cayendo a Palomita Fori. Así que no nos cabe duda. Ahora va otro gran sueño. Mi gran sueño es ver al Puffen. Ah, sí, ¿no? Ah, se mama, ¿no? Bueno, pinche ave es ilusa y solo se deja ver en las madrugadas el Puffen. Y tuve la fortuna de, coloque en el buscador, Puffen, P de Puffen, U de Puffen, F dos veces F, F, F y E de Puffen y N de Puffen. Seguramente en inglés esto se pronuncia Puffen o Muffling o Puffen o Puffen o Puffen, que es como un Quetzal, pero Puffen, no sé qué pedo. Pero es ilusa, ¿entienden que es ilusa? Y no se deja ver, salgo en las madrugadas. Les ilusa, los ilusos son los nacidos en Portugal, ¿no? Ah, no, los lusos. Bueno, entonces la cuestión es que en la madrugada te tienes que levantar muy de madrugada, colocarte tu tanga de fiesta y los binoculares y ahí puede que veas el Puffen. Y tuve la oportunidad de ver un tucán. No, 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 pero espere, no pasemos al tucán. Volvamos al Puffen porque el Puffen es un pájaro maravilloso realmente. Es muy chistoso, muy vistoso. Como un pingüino gordo, pero con pico naranja, medio chatón y ojitos de pato pequín. Y como peinado así a la gomina hacia atrás, como si tuviera una laca. Con los ojitos así como delineados. Sí, la verdad que todos queremos ver el Puffen. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un ave ilusoria, como dice ahí. Hay como otras aves más pequeñas de estas parecidas. Ajá, Puffinitos. Que suelen tener así de mascotas. Little Puffins. Ajá. Little Puffins. Sí, bueno. No, este está bien loco, Chó. Si alguien la tiene de mascota, permítale a Palomita Fori ir a verla. Ajá. Porque se ve que en la naturaleza todavía no la vio y es el gran sueño de ella. Sí, sí, sí. El día que se le puse un Puffin en algún, no sé, cerca de un árbol de la casa de ella. Y vamos a tener una palomita dichosa y planeando otro gran sueño, ¿no? Ajá. Otro gran pájaro. En este caso, no es un pájaro gigante, Skull Puffin, ¿eh? No imaginen así un dragón volador. No, no, no. El pájaro, digo, no es una lechuza de campanario. No, claro, claro. Pero bueno, vi este, vi el otro, vi el de más allá. Está colorido, está de buen gusto. Sí, 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 sí. Está precioso. Ahora, Palomita Fori. Sus patitas bien naranjas también. Sí. Que hacen combinación con, como que sus zapatitos todo que ver. Ah, todo que ver, todo que ver, hay uno, hay uno también que vi en un video, hoy estoy que veo video de pájaro, no sé por qué debe ser de hablar tanto con el Calimán, de un ave media de, porque todo palmípedo, media de, así que como una gaviota, póngale, pero con los zapatitos todo que ver, color azul, un azul, así, fulgurante, no, fulgurante no, celeste, es un celeste, un linda celeste. Sí. Y hace con las patitas como que baila algo, hace tucu, 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 maravilloso. La verdad que el mundo pájaro es otro pedo, yo no quiero entrar porque me parece como la mafia de los pájaros también, tengo miedo de no poder salir. Pero bueno, el Puffin, no, lo que le quería decir, Palomita, y uno, a ver, desconociendo total, a lo mejor me dice, es el pájaro insignia de Seattle, está en la bandera del estado de Washington, pero a lo mejor no es por ahí. Póngale. Digo, a lo mejor tiene que ir a Tailandia a verlo. Puede ser, puede ser, bueno, pero ella no dijo que... No, yo no dije, por eso es mi gran sueño. Claro, claro, claro. Son 20 días y 20 noches en Tailandia viendo el Puffin, o en algún lugar así, no sé, en la isla de Java. Bueno, la cuestión es que también vi un tucán. Tucán, tucán va para adelante. Tucán va para adelante. Sí, que sí. Y hoy he visto... El que tiene muchos tucanes es el huemón. He visto un cautiverio. El huemón con tucanes. Sí, güey. ¿Tucanes salteños? Sí. ¿Cómo, a dónde va el huemón para ver tucanes? No sé, pero he visto que... ¿El tucando Brasil? Y es impresionante el tamaño del pico del tucán, güey. Perdón, huemón, si estás escuchando, ¿es verdad esto o está drogado el señor Lagartijal? Yo le pregunté. ¿Dónde saca tucanes? Sí, se ve que hay. Mire, nosotros vimos tucanes, creo, en Santa Cruz de la Sierra. Sí. Vimos en cautiverio, en Jalapa. No, los del huemón están así. En el Jalapa, los del huemón están volando. Sí, sí, sí. Más vale tucán en mano que 100 volando. Bueno, digo, es un pájaro muy de selva. Sí, claro. Así que, y lo vi, dice Palomita Fori, a las afueras de Río de Janeiro. Venía con su toallita de Copacabana de darse un baño. Y claro, muy selvático. Sí, tiene que estar lleno de tucanes del Amazonas. Tiene que pesar un chingo. Declaraciones del tucán. Ahí la llevamos, carnal. Sí, es un pico. Sí, porque está bonito. Sí, sí. Dice. Es mi fuerte. Claro, claro. Yo sin pico no soy nada. No, obvio. Soy un pájaro del orto. O sea, pero al pico. No, no. Y así nos seducimos. Sí, obvio. El tucán, la tucana. ¿Quién quisiera tener ese pico? Y todos. Todos quieren, pero solo el tucán. Obvio. Así que, bueno, un abrazo grande. Un beso para Palomita Fori. Que el que le gusta el pajareo. Ajá. Lo que le pone palomita justamente a lo que va viendo. Claro, 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 claro. Y el tucán es el tucán. Sí, sí. El tucán, tucán. O sea, creo que no es válido en cautiverio. Porque si no vas a uno de esos lugares donde hay aves. Y dice, ah, sí, me vi este, me vi este, me vi este. Nosotros nos cantamos. Vimos un chingo de cotorras de diferentes colores. Ahora se va a acordar, Lagarto. Sí. En un parque así de Hank, ahí en Tijuana. Sí. Que Hank, yo como es ahí, es amo y señor de Tijuana. Claro, claro, claro. Grupo caliente. Sí, sí, sí. Compró tres cocodrilos, dos de estos, cinco pajaritos. Chingamadral de cotorras. Chingamadral de cotorras o pájaros así. Todo el color. Acotorrados. Sí, sí, sí. De todos los colores que usted quiera. Era el arco iris. Pero eso no es válido porque estaban en cautiverio. Claro, claro. Pero bueno, el tucán en libertadio, Palomira Fori. Ajá. Felicitaciones, realmente. Sí. Un abrazo, un beso grande para Palomira Fori, ahí en Seattle, Washington. Y ya saben, le mama el pajareo. Sí. Llega Sandy Pony de Ciudad de México. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, 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 hola. ¿Qué dices? A ver, Terita de Pasto. Terita, atención. A ti te estoy hablando. Ajá. Dice Sandy Pony de Ciudad de México, respecto a tu gatita Frida, si sigue miando en tu cama porque ya dejó su olor, ¿entiendes? No es que... Claro, claro, ya está. Ya está. Entonces dejó impregnado su olor y va a seguir haciéndolo eternamente. Sí, hay que mudarse, entregarle la cama a ella o algo así. Pero puedo recomendarle algo. Ajá, y usted a las piedritas. Sí, y usted a las piedritas. O sea, se duerme más cerca por si de noche es... Sandy Pony tiene la solución a todo esto. Ah, qué bien, qué menos mal. Sí, 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 sí. Puedo recomendarle que lo limpies súper bien. Súper bien. Pero no, así, ya lo limpie. No. Vio que hay gente media floja que dice, a ver, limpia esto, ahí sí, ya le pasé agua. No. Súper bien. Las capas de feromona del ácido urinario de no sé qué cosa, el gato lo sigue detectando a kilómetros, a millas de distancia. No, súper bien, limpialo con capas de bicarbonato. Ajá. Bueno, y hay unos repelentes de gatos suaves, no sabemos si el gato suave o el repelente suave, pero, y ahora lo viene a decir Sandy Pony, lo teníamos desesperado echando vinagre por todas partes a Luis Armando. Ajá. No, no, existen unos repelentes de gatos suaves, en tiendas especializadas, usted debe entrar a la tienda y debe haber un letrero que dice repelentes de gatos suaves. Ajá. ¿Venden alguna otra cosa? No. Nel. Esto es especializado. Bueno, pero alimento para gatos. No, no, no. Señorita, ¿no vio el letrero? Claro. Es repelentes de gatos suaves. Sí que sí. Bueno, está bien, deme cuatro. Y entonces vas a esas tiendas especializadas para, igual, los aromas cítricos no les gustan a los Michi. Ajá. Al Michi nunca le des un desayuno con jugo de naranja. No. O le digas, una toronja se le antoja a mi Michi. No, te va a decir, no, es cítrico esto. No, a la chingada. No sabemos si eso es cítrico. O, por ejemplo, el limón. Ajá. O la lima. Póngale. O la cosa así. Bueno, igual, no estás jugando demasiado con ella para, oh, la madre. Esa es una Karen. Sandy Pony, ¿con quién estamos hablando? Con una Karen niveles que le maneja la psicología felina y todo el pedo. Claro, claro. A ver, siéntese, mi hija, cuéntenos. No, evidentemente, es como el César Millán de los gatos. César Millán es un ídolo, me mama, me mama cuando dice, los perros nunca atacan. Bueno, bueno, esa es su experiencia. Bueno, igual, no estás jugando demasiado con ella para reforzar su vínculo y está estresada. Ajá. Frida está estresada. Está estresada, sí, sí, eso teníamos claro. Sí, pero me parece culpable, responsabilizar mucho a Terita. No, tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Sí, sí, sí. Terita tiene muchas responsabilidades. Totalmente. En estos tiempos tiene una responsabilidad que supera todo, que es la organización de la sede pasto del aterrizaje. Sí. O sea, el hijo le dice, mamá, tengo hambre. Cae, niño, no ve que toca organizar un aterrizaje y usted ahí con lo del hambre. No, así que puede ser que le esté prestando poca atención a Frida, no le estén jugando y así todo el pedo. Podrías intentar con feromonas felinas, las venden por, y dice, por Amazon, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, quiero comprar. Comprar feromonas felinas. Ajá. ¿Cuántos días? ¿Días para llegar a pasto? No, instantáneamente. Oh, qué lindo. Suena a ting-tong. Wow. Trajimos sus feromonas felinas, que usted compró, señora. Ahora, bueno, es suerte, y luego termina diciendo, luego de todo esto, de que le dio como 20 posibilidades, la puso, a limpiar la cama, a tallar todo con bicarbonato, luego a jugarle a la gata Frida para reforzar el vínculo, y luego a comprar feromonas felinas y suerte con Frida, le termina diciendo. Porque hay un margen donde la suerte, sí, ahí cobra protagonismo. Tenle paciencia, besitos, le manda mi gatita a Mina. Así que Sandy Pony, en Ciudad de México, tiene una gata y llama Mina, que no le mea en lugares donde no corresponde, que va al baño donde corresponde, que es un ejemplo. ¿Por qué? No sé por qué ella le juega y está reforzado el vínculo y cero estresada. Bien chilanga, quitada de pena, así, con la patita en la cintura, diciendo, wey, yo me la llevo leve y no hay pedo. En cambio, esa es la diferencia. Frida está totalmente estresada. Un beso para Sandy Pony. Gracias por la recomendación de parte de Trita, que tomó nota como Shakira sentada en su ordenador. Un beso para Sandy Pony ahí en Ciudad de México. Y va Manolán de Zumpango, México. ¿Cómo está Manolán? Ay, Zumpango en el Estado de México, ¿no? Zumpango, que yo me vine enterando, el señor Zopantli tendría que ser de Zumpango. Ah, mire. Porque Zumpango, justamente ese nombre del náhuatl, viene del lugar de Zopantli. Así que imagino que eso sería una frontera donde ponían esas paredes de cráneo, como diciendo, hasta aquí no te pases de verga. Así que Manolán de Zumpango, Estado de México, dice, oh, la nave solo paso a saludar. Espero que su viaje espacial sea eterno. Vaya, de lo más fenomenal. Tenía mil años de que no escribía. Chale. Bueno, y pues han pasado mil cosas. Y en mil años pasan mil cosas. Una cosa por año mínimo le pasa, ¿no? Aunque sea intrascendente. Sí, sí, claro. Sí, han pasado mil cosas que ya les iré contando. O sea que necesitaríamos otros mil años. Ah, claro, claro. Bueno, me parecería. Se pasa una selección. Sí, una selección. Claro, lo más relevante de los últimos mil años. Wow. En cinco minutos. Fun, fun, fun. Sí, pero bueno, me da mucho gusto saber que vuelves a sintonizar y la señal de la nave María Tijuana aún está presente. Eso me parece así como un... Nada. Un. Como la puerta de Brandeburgo. Póngale, claro. Usted va a Berlín y dice, todavía sigue esta madre. Ah, qué bien. Mire qué bombardeo, que esto, que lo otro, que la historia. Ajá. Y la historia sigue ahí presente. Me llena de orgullo. Por otros mil años. Un abrazo desde Ecatepenc. En este caso, dice Manolán, originario de Zumpango, México. Abrazo grande, carnalito. Llega el Pesurdo desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo estás, Pesurdo? Referente al tema laboral. Ajá. Bueno, yo, trabajar en gobierno es fácil cuando tienes base y sindicato. Sí, bien. Sí. Bueno, yo actualmente trabajo en gobierno. Es la lucha de muchos empleados, justamente, estatales, de formar parte ya de la planta permanente. Estable, claro. Porque si no estás vulnerable a los cambios de mano del poder. Y cuando cambia el gobierno. Obviamente. Los primeros que vuelan son todos esos. Son todos esos. Los que no están en planta permanente. Porque los demás tienen que pagarle más. Hay un pedo. Claro, claro, claro. Para votar. No se mueven. Sí. Yo actualmente trabajo en gobierno, pero por medio de honorarios. O sea, estás tercerizado. Ajá. O sea, estás cagado, chavo. Sí que sí. Bueno, disfruto mucho mi área laboral. Es una granja dedicada a la producción de peces. Ah, mire. El gobierno tiene una granja dedicada a la producción de peces en Guadalajara, Jalisco, México. Ajá. No voy a entrar en detalles. Sé que muchos querrán detalles. Sí que sí. Sé que los vamos a tener. Claro, claro. Confío en el pezurdo de Guadalajara. Un abrazo grande para el pezurdo. Estaremos con su mensaje. Damas y caballeros, llega Beso Fantasma desde Tijuana. ¿Cómo está Beso Fantasma? Hola, pirata, señora. Dije, hace unos años me ocurrió algo. Y les mando besos y abrazos porque estando campanita nos vamos a pistear. Tengo cosas que hacer, claro. Sí, sí, nos vamos ahora. Sí, 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 sí. Pero qué bonito todo. Me alegra mucho verlos. Un beso para todos. Beso Fantasma. Estaremos con Beso Fantasma, por supuesto. Y ya sabemos dónde ir a buscarlas. Como se pierdan con campanita ahí por el centro de Tijuana. Y esos lugares maravillosos. Así que nosotros ya estamos listos para brindar. Sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. Brindamos por Marcelo de San de Chile, por Waliwa, por Ali Jim, por el Bolillo Modular, por el Jarocho Radioactivo, por Minifer, por el Dragón Senpai, por el Forastero Sin Hogar, por el Luiger, por la Muskin, por la Lluviosa, por el Etor. Por la Maphis, por el Inge Mandilón, por Leslie Sauria, por la Tari Genial, por Ismael Geno. Whisky, Whisky, Nancy, Whisky, 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 Nancy, ah. Whisky, Whisky, Nancy, Whisky, 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 Nancy, ah. Y así nos despedimos Porque por el que ponen sus monedores Por la EFA, por el que nos escuchan Tras de la red de retransidoras terrestres Nos estaremos reencontrando el día de mañana Pero antes, señor lagartija Dígame, ¿cómo ve la tierra? La veo andina, selvática Con todos los climas Con todos los paisajes Como Bolivia, güey Obvio, seguimos celebrando a Bolivia Pige macho, fricacé Un api, unas salteñas, un sucumbé Una sopa de maní Un chargui de llama, unos agachaditos Para la borrachera Bueno, baile, cultura, música Colorido, el carnaval y las ceremonias A la pacha, collas, chapacos, gochalos Cruceños Vamos a beber mocochinchi Un zingani, un minito Y a celebrar, a seguir Celebrando a Bolivia, los valles La Bolivia de los Andes De la selva, del salar Hermanos y hermanas bolivianas Feliz día de la independencia Un abrazo grande para todos Y a celebrar Damas y caballeros Nos estaremos reencontrando entonces El día de mañana Eso sí, sea el más poderoso que nosotros Así lo desea Póngale por caso El Chuflai En Cochabamba, Bolivia Un abrazo grande para el querido Chuflai Un para damas y caballeros No es más que agregar Esto ha sido como siempre Un verdadero placer Esto fue En caso de que el mundo se desintegre